Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido, rumbero jarocho, trovador de veras Y me fui, lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen sumidos las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe reír y cantar Veracruz Son tus noches, diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Son tus noches, diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Vibra Veracruz